... Amigos de Cineaparte, ¿cómo están? Hemos llegado hasta el Real Plaza Salaverti para ver la película Intercambiadas Protagonizada por Johanna Sanmiguel y Patricia Portocarrero Esperamos que sea muy divertida y luego conversaremos con los artistas Estamos ahí con Daniel Vega, el director de Intercambiadas ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo te sientes? Escuchamos en la conferencia que tú ya viste la película 300 veces Así que te la conoces muy bien De más, de menos, más o menos Algo muy particular que ya te lo preguntaron pero que yo quiero decir es el tema de la música Realmente es muy bacán, cuéntanos eso Sí, bueno, mientras editábamos para potenciar el humor Yo pensábamos junto con el editor en temas musicales Oye, aquí pienso en esto, hoy me proponía otras cosas Entonces llenábamos la película de la música que nosotros queríamos que se escuche Obviamente conseguir todos esos temas musicales era complicado porque es muy caro comprar este... Claro, los derechos Entonces, pero esa inspiración la usó el abuelo y su equipo para hacer los temas que ves en la película Que creo que le aportan muchísimo a la narración Muchísimo, porque en verdad es algo diferente O sea, es muy bacán escuchar canciones como tú dices que uno ya conoce y que identifica Pero esto también era... Sí, pero tienes una inspiración en canciones reales Entonces sí, el feeling, digamos, es el mismo Y bueno, y una pregunta que me parece imperativa hacerte es justamente Tú que vienes de hacer tus películas propias Como un, digamos, director de autor ¿Cómo aceptas, no? Este reto que un poco ya nos has comentado Pero cómo de pronto es como un encargo, lógico, ¿no? Dirigir esta película que puede ser ajena a los temas que normalmente tú tocarías O que ves, ¿cómo fue? Sí, es mi trabajo ser director A mí me encanta dirigir Todos los proyectos son un nuevo reto Y ese reto a mí me interesaba, ¿no? Me interesaba probarme también Que puedo ser capaz de hacer una película que puede ser masiva Claro Ojalá que sea masiva Ahora va igual que octubre y nos matamos, ¿no? Yo creo que va a llegar a mucha gente Ojalá, yo espero, porque creo que estoy contento con la película como ha quedado Está divertida, ¿no? Tiene su parte emotiva Sí Yo creo que... Eso es bien importante remarcar No es solo una comer, no Tiene comedia con un poquito de reflexión Es divertida, ¿no? Y hay una puesta en escena también peculiar, digamos, ¿no? Sí, muy cromática Es cierto Sí Para terminar, fue un gusto también ver que vuelvas a trabajar con Bruno Yo imagino que seas como muchos que lo llamaste directamente Sí, sí, lo llamé a Bruno Para el papá Y dijimos, sí, que hiciera el papá Sí, fue Bruno Después de octubre volvimos a trabajar aquí Y un Bruno muy diferente también Que ya vamos a verlo Muy diferente Sí Amigo de Sin Aparte los invito a ver A partir del 4 de abril Intercambiadas en todos los cines ¿Qué tal? ¡Wow! Con mucho gusto Saludo al amigo Sandro Cadeno Sandro, ¿cuántas películas ya? ¿Cuántas películas? Una, otra seguida Hay buenas, hay varias Desde el año pasado Que arrancamos con Caiga Quien Caiga La hora final también De antes Sí, ya A Django Ya hay una experiencia Ya hay varias, sí Yo creo que los directores te llaman confiados Sí, desde Pantaleón empezó esta aventura Pantaleón y las visitadoras Por ahí por el 95, creo Y ya no para hasta acá ¿Las tienes contaditas? ¿O habría que...? No, ya casi perdí la cuenta Pero entre protagónicos Una lista Protagónicos o coprotagónicos Y personajes de reparto como ahora Incluso personajes pequeños Donde no hay nada pequeño Todos suman Y lo importante es trabajar Y dar lo mejor de ti Yo creo que vamos a tener que darnos Una conversa otro día aparte Así para los amigos Sí, qué lindo Contando un poco sobre todas las películas Bueno, ahora ¿qué vamos a ver En Intercambiadas contigo? Cuéntanos Bueno, Intercambiadas Ya saben, es una comedia familiar Donde Giovanna San Miguel Y Patti Portocorrero En algún momento tienen un cambio de roles Yo soy el asistente de Giovanna San Miguel Ella trabaja en una empresa de marketing Y empieza siendo el típico personaje Que apoya los resultados de la empresa No importa si el empleado va a tener un día de trabajo En su descanso, si está enfermo Él sigue las normas, sigue los patrones Pero en algún momento me doy cuenta que Wow, o sea, las cosas se están poniendo de cabeza Ella como ya no es la que yo pensaba Bueno, la que es Porque ha intercambiado con Patti Portocorrero Comienzo a cuestionarme muchas cosas Su modo de ser Sus costumbres Su comida Su forma de vestir Su forma de tratar a la gente Y yo digo Wow, algo está pasando con ella Y también me afecta Me afecta a mí Cuando este tipo es completamente regla Completamente Se impone al resto Comienza también a haber un cambio en mí Y eso es lo bonito de la película Ocurren todos los personajes Pasan por un proceso Y pasan por un proceso de cambio De cuestionamiento De cómo estás actuando Fuera de ello Mi personaje tiene un aspecto físico Bastante particular Bastante específico Hay alguien que le dijo pintoresco Dijo, ¿no? Pintoresco Tiene mucho color Colores mostazas Lentes medio raros Un bigotito Y hasta un ceseo Que le sale un ceseo Pero él Con él no es Él sigue hablando normal Creo que Paola Es la que un poco Le corrige todo eso Pero Creo que en el fondo Estas cosas externas Que él tiene Es para ocultar un poco Esta necesidad De querer sentirse útil Y estaba pensando mucho En cómo Abordarlo Sin ser tan Tan estereotipo ¿No? En un momento Se habló incluso De que podía ser Meo Afeminado ¿No? Se habló un poco de eso Pero yo Como que les dije Es lo que siempre Se ve en todas las películas ¿No? Se ha visto Una en otra Siempre existe El típico Atolondrado Que es muy afeminado Y esta Y siempre está presente En varias películas Entonces yo digo Que no sea exactamente así Que sea más bien Medio si lo raro Pintoresco Pero que no se hable Un poco de esta cosa De su identidad Más bien de otros aspectos ¿No? De necesidad de control Necesidad del orden Este aspecto de hablar así Y de pronto Que quiere tener control Y yo creo que por ahí Lo abordé Sí hubo un proceso De pensar mucho Pero De ensayo Más que tuve un par De veces Pero en escena Llegué de frente Con el personaje Incluso con el cefeo El cefeo me salió Dos días antes Y estuvo ahí Y estuvo ahí Y bueno Tuvimos que Doblar en algunos momentos Para que quede bien Y así Y así fue quedando Vayan a ver El 4 de abril Intercambiadas Elige Daniel Vega Es una producción De Tondero Una gran producción Con Giovanna Semiguel Tenemos a Pati Portocarrero Bruno Odar Tengo el honor De estar ahí Y hay muchos actores Más Liliana Trujillo Que no está Y hay muchos Muchos actores Y espero que Realmente Les guste la película Que es una película familiar Y se van a divertir mucho Estamos con el actor De actores Bruno Odar Bruno Qué gusto tenerte acá En Sinaparte Cuéntanos Qué vamos a ver Con Intercambiadas Qué estás haciendo por acá Bueno Yo estoy acá Haciendo el esposo Del personaje de Yvala De Paola La gente va a ver Una película muy entretenida Creo que va a romper Con todo lo que estamos Acostumbrados a ver Digamos a nivel tecnológico Edición, color Del cine peruano Creo que va a dar Mucho que hablar Hacerte una película Nueva digamos Una nueva comedia Que se lanza Bajo la dirección Pues de Daniel Vega Que es un capo Con quien ya has trabajado Que ya he trabajado Imagínate Ganar el premio El jurado en Cannes Y otros festivales Ya hay digamos Un conocimiento Somos amigos aparte Este Y muy lindo Muy lindo Muy lindo Estar en este proyecto Maravilloso La gente la va a pasar bien Y de eso se trata De que la pasen bien Y que la comenten La comenten Y quizás Llevarse un mensaje Un pensamiento A través de lo que es En este caso El tema es el matrimonio La familia La familia El trabajo Estamos inmersos en eso Todos los días Y como te preparaste Porque digamos Nos tienes acostumbrados A personajes en el teatro Que son pues muy serios O de pronto Muy fuertes Y ahora es algo Bueno un poco más ligero Digámonos Al igual que como hemos podido Ver en la tele Esta versatilidad Digamos que tiene los actores Como te preparas para ello Bueno En el caso de Intercambiadas Me he relajado Me he relajado Fui tranquilo Leí el guion Hay bastante identificación Digamos en cuanto al amor Que tiene él por su esposa El tratar de que mejore su familia En ese sentido Si me identifico plenamente Con el personaje Eres un hombre de familia Claro No me identifico En que estemos divorciados O separados Obviamente Porque nunca ha pasado eso Pero si es un personaje Que lucha Lucha por Querer volver A la unión familiar Y eso es lo que me gusta ¿Qué cosa he hecho? Bueno Creo que ahí lo tengo A la mano Así que Lo que he tratado Es relajarme De mostrar en la película A través de Digamos Los indumentos Los lentes El peinado Y la ropa Ver digamos La otra parte de Bruno Dar Que la gente no conoce Es verdad Así que La gente que no sabe Bueno Yo soy muy divertido Pero Cuento chistes malísimos Invento chistes Pero los cuento Soy como un niño también Y nada Esto es bonito Que el público Poco a poco Te vaya conociendo A través de los personajes También Así que soy conmigo ¿Y pudiste relajarte Incluso en la escena Del desnudo? También Sí, la pasé muy bien Prepárense Para que Igual me costó un poquito Porque decía Pucha, ¿cómo se me verán? Siempre un poco O sea, en cine Claro, nunca he hecho Una escena así Graciosa Si te preguntaba Si habías hecho Algún desnudo Fíjate Sí, por ahí se ha visto Creo que en octubre Creo que sale En octubre Unas partes Pero esta vez Es graciosa Una escena pícara Además Que todavía no has visto No la he visto Cuéntanos un poco Porque la gente quizás No entienda que ustedes Las ven las películas Después en el avance Después la vemos Nosotros la hemos podido ver Por la conferencia de prensa Bueno, déjame decirte Que se te ve muy bien Ah, sí Qué bueno Sí El maquillaje El maquillaje Bueno, a toda la comunidad De cine aparte Los invito a ver Intercambiadas Este 4 de abril Juegas 4 de abril En todos los cines Ahí nos vemos Estoy con Matías Regadas Actor de Intercambiadas Matías Estás en todas Las películas Querido ¿Cómo te sientes? Estoy en todas Estás en todas Muy chévere Cuéntame Ahora ¿Qué vamos a ver contigo En Intercambiadas? Bueno Yo soy vasco Soy el más pequeño De la película Soy El personaje Es muy diferente a mí Y para mí Ha sido un reto Este personaje Porque yo soy Bien juguetón Bien introvertido Soy bien ¿Cómo te dirías? Soy bien travieso O sea Y tal vez Pero vasco Más intelectual Más tranquilo Más El periódico Esas cosas Y bueno Ha sido un reto Porque he aprendido mucho Con estos actores Actrices increíbles Y bueno También He aprendido palabras Que no sabía Y ha sido muy bonito ¿Tienes muchos textos Donde hablas de ciencia? Como dije He aprendido palabras Que yo no sabía Porque vas cosas De palabras Delectuales Palabras Más allá De lo que saben Hasta grandes Y bueno He aprendido palabras Y también ha sido muy difícil Decir esas palabras Así bien difíciles Pero fue un buen reto ¿Y qué tal? Cuéntanos quizás Alguna anécdota Porque debe haber estado Lleno de momentos divertidos Entre ustedes al grabar Sí Ha sido muy bonito He aprendido mucho Me he reído con Patricia Con Joana Con Bernard Digo con Sí Con Bernard Con todos Ha sido muy bonito He invitado a todos los amigos De Sinaparte A ver Se intercambiaba Desde el 4 de abril En todos los cines No se la pierda No se la pierda Tenemos el gusto De conocer a Karime Skander Skander Un poquito difícil La cual tiene Un papel importante En Intercambiadas Cuéntanos Tal cual Bueno mi papel Es el de Chiara Es la hija de Paola Que es interpretada Por Joana Es una chica Que está en plena adolescencia Tiene toda esa onda Punk Dark Está bien En sí misma Un poco también Por lo que está pasando Alrededor de ella Que ya lo verán después Y busca siempre Refugiarse en su música En el dibujo que hace Y eso es un poco Más o menos Lo que es ella ¿Cómo llegaste Al personaje? Quizás por un casting ¿Cómo funcionó? Sí Fue todo por un casting En verdad Bruno Dark Que en verdad Fue mi profesor En la escuela En el formel ¿En Diez Talentos? En Diez Talentos Tal cual Él fue el que me pasó El contacto Me pasó la voz Luego me llamaron De Tondero Y me dijeron Para hacer un casting No fui Y bueno Todo salió bien al parecer Y esa es tu primera película Mi primera película Excelente Déjame decirte Que se te ve muy natural En pantalla Gracias Sin embargo ¿Cómo te acercaste A este personaje Que quizás Es muy alejado De cómo eres tú? Sí En verdad Cuando al principio Me mostraron el personaje Lo vi como un fuerte reto Porque somos muy diferentes Pero fue ahí Cuando comencé a pensar Y traté de ver Aquellos puntos De los que nos conectamos ¿No? Por ejemplo La música era uno de ellos Que ahora está todo el día Escuchando música Y a mí también Me gusta bastante la música Y también comencé a pensar Un poco en lo que era yo Cuando estaba en plena adolescencia Que no ha sido hace mucho Y como también a veces Solemos refugiarnos A nosotros mismos ¿No? Porque estamos también En todo ese proceso De descubrirnos Quiénes somos Gracias Y fue exacto Y fue ahí donde encontré Esos puntos en común Que me ayudó A que sean un punto de partida Para luego poder desarrollar Ese personaje Y tenías Algunas experiencias previas Quizás Venías de De haber hecho Otras producciones Este No Ni en cine Ni en televisión Pero sí en teatro Este También por un hogar Con Cuentame Shakespeare Este Participé en Roma y Julieta Entonces Por ese lado ¿En Roma y Julieta Fue con Manuel? No, no, no Ese fue Un montón de ellos Uno que Era más para Enfocado niños Que fue en Todos los Británicos Esa ha sido Otra de las experiencias Que he tenido Y bueno Las muestras también De los niveles De cada una Mientras ibas pasando En la escuela Y como te sentiste De pronto Estar rodeada De estos actores Y con esta experiencia Fue una locura En verdad Al principio No lo podía creer Para mí Era como un sueño Porque en verdad Para hacer mi primera experiencia Estaba rodeada De gente Demasiado talentosa Demasiado grande Y que yo admiraba Hace mucho No voy a mentir Al principio Estaba súper nerviosa Pero llegué Y en verdad Me sentí a gusto Me sentí en un ambiente cálido Donde Me sentí segura ¿No? Que fue algo importante Para yo poder Desenvolverlo al final Y aprendí obviamente Un montón de ellos Eso Que importante Te deseamos desde ya Que la carrera Continúe Gracias Una carrera futífera Hola Soy Karim Escander Le mando un saludo A todos mis amigos De cine aparte Y los invito Este 4 abril A todos los cines A nivel nacional A ver intercambiadas No se lo pueden perder Hola amigos de cine aparte Así llegamos al final De esta conferencia De intercambiadas Una película muy divertida Que recomiendo a todos ver Fue bastante complicado Hablar con todos Había mucha prensa Y el tiempo es corto En los cines Puesto que ya Empiezan las películas De cartelera Acá Estamos con el banner Y quiero invitarlos A todos a que la vean Y luego déjame Estos comentarios De ver que te pareció O Como la puedes comparar Con otras películas Que tienen la misma temática De intercambio Yo soy Kike Aquije Y nos vemos En la próxima película No quiero dejar De mencionar Algo importante Y es que en esta película Hay una participación De nuestra queridísima Sofía Rocha A la cual Siempre vamos a recordar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!